Ojos claros, no son luteros, no van de caso. El blanco tiene la nave alpano, y está despierto como un alano. La luna es blanca, muy blanca. La noche es negra, muy negro. Con el negro, cruz y crezco bien, y el blanco me la quevela. Noche que sale en la luna. Negro, despierta, despierta.